Luis Cárdenas DJ Mezclando las imborrables Aquí no más Por si no lo sabías Te has vuelto en mi vida Una necesidad Recordarte me gusta Te haces indispensable En mi cada vez más Se me alargan las horas Esperando encontrarme Con tu dulce mirar Tu mirar que me grita En silencio las cosas Que jamás de tu boca Yo he podido escuchar Por ejemplo te amo Quiero oír de tus labios Que yo soy en tu vida Lo que has anhelado Por si no lo sabías Yo te estaba esperando Impaciente y ahora Sé que ya te he encontrado Por si no lo sabías Cada vez más te extraño Por si no lo sabías De ti Estoy enamorado Por si no lo sabías Por si no lo sabías Te has vuelto en mi vida Una necesidad Recordarte me gusta Te haces indispensable En mi cada vez más En mi cada vez más Se me alargan las horas Esperando encontrarme Con tu dulce mirar Tu mirar que me grita En silencio las cosas Que jamás de tu boca Yo he podido escuchar Por ejemplo te amo Quiero oír de tus labios Que yo soy en tu vida Lo que has anhelado Por si no lo sabías Yo te estaba esperando Impaciente y ahora Sé que ya te he encontrado Por si no lo sabías Cada vez más te extraño Por si no lo sabías De ti Estoy enamorado Por si no lo sabías De ti Estoy enamorado